muy buenas una vez más bueno pues en esta ocasión quería traer un tema bastante distinto al habitual quería hablar un poco de mi experiencia personal con respecto al mundo new age no lo que podemos entender por new age es pues este mundo de la espiritualidad laica por así decir aunque parezca una contradicción pues es una espiritualidad sin instituciones entonces pues sí se puede decir que es una espiritualidad laica por así decir entonces pues bueno que me refiero exactamente pues a todo este mundo de los chakras el aura el karma la reencarnación todo este tipo de cosas que realmente es un mundo vastísimo quien se meta y sabrá que es un mundo muy vasto en realidad entonces hace unos pocos meses como que empecé a salir de todo ese movimiento o corriente y me gustaría compartir los motivos de esto porque creo que puede haber mucha gente a la que le pueda servir o le pueda ser de utilidad la reflexión que me ha llevado a mí a salir de ahí entonces primero voy a explicar un poco cómo entré en esta corriente vamos a decir luego voy a explicar en qué consiste ya digo que es una cosa muy vasta y no me daría este vídeo para explicar todo lo que encierra pues este mundo la espiritualidad pero sí que voy a explicar un poco en general los puntos principales para que se sepa un poco qué es y luego por finalmente explicaré por qué salió por qué dejé de darle de darle pues una relevancia a mi vida y como eso me ha venido muy bien la verdad me ha venido muy bien bueno vamos a empezar ya como empecé yo con esto de la espiritualidad yo nunca he sido una persona religiosa ni nada así vale pero sí que he tenido siempre cierta atracción por las filosofías orientales por cierto tono trascendental es decir por intentar dar unas explicaciones trascendentales solemnes a la vid o sea esto de todo pasa por algo tiene que haber un motivo superior de por qué estoy viviendo estas experiencias sí que esto siempre me ha atraído un poco y yo me acuerdo pues de estar pasando una depresión bastante grave alrededor de los 20 años así como tenía 20 entre los 18 y 20 y pico pues para ser una depresión bastante profunda y bueno no le veía como mucho sentido la vida había justo había descubierto el anarquismo y con esa ideología pues se me cayeron los velos de la realidad o sea fue como que se me cayó todos los pelos que yo tenía sobre la sociedad y se mostró el espantoso rostro de la sociedad ante mí no lo cual pues me generó pues eso muchos sentimientos de incompresión de inadaptación al sistema a la sociedad intentar cambiar la no poder porque evidentemente pues tú solo no vas a poder cambiar el sistema pero bueno yo tenía esa tenía esa ilusión esa ingenuidad de la juventud y bueno pues estaba pues en una especie de etapa como de alexitina que se llama no sea como de falta de emociones como que no me podía conectar del todo con las emociones nada me acababa de motivar y era así día tras día no y bueno yo tenía cierto interés por el budismo yo siempre tenía un cierto interés por la filosofía budista no la tomó nunca mes nunca me aconsejó un seguidor del budismo pero sí que siempre me había atraído siempre me había llamado la atención incluso aunque hubiese pasado etapas más materialistas a nivel filosófico es decir considerar que sólo existe por las leyes de la física vamos a decir sólo existe la materia y sus leyes no pues incluso en esos momentos siempre me había atraído bastante el budismo con una filosofía pues que intenta fomentar pues la obra correcta la palabra correcta etcétera y bueno yo me acuerdo que un día en la habitación me acuerdo perfectamente ese día tuve como una especie de revelación no iba drogado ese día no no es una cosa ha sido a mi vida pero estaba en mi habitación simplemente y de golpe como que me vino la certeza o la intuición de que tenía que haber algo más en la vida que no todo podía no todo tenía que ser la materia y que tenía que haber algo más que tenía que haber un mundo aparte de haber no sé algo superior no no todo podía ser material me vino como esta revelación o epifanía así instantánea no sé bien qué estaba haciendo en ese momento pero como que me vino eso y empecé pues un poco a buscar información sobre la espiritualidad y todas estas cosas no justo un mes después o unas semanas después fue bastante curioso yo conocía dos amigas de la universidad tenía dos amigas que eran pareja y bueno nos llevábamos bien no nos conocíamos mucho aún nos habíamos conocido de un colectivo militante que yo había fundado sobre veganismo vegetarianismo y tal y estas dos chicas pues bueno nos llevábamos bien simplemente no y un día pues me proponen quedar me proponen quedar así como de la nada en una noche además que si quería yo ir a acampar al bosque con ellas y tal una cosa un poco extraña pero yo dije bueno pues vamos para adelante no porque no vamos a vamos a ver qué pasa y bueno pues nos vamos al bosque tal acampamos en el bosque mitad de la noche ahí todo bastante místico la verdad fue interesante hubo algunas sustancias de por medio también no lo vamos a negar y de golpe una de las amigas me dice tú crees en las energías y este tipo de cosas en las brujas o en las personas que tienen como capacidad extrasensorial tal pero me lo dijo sin que estuviésemos hablando de eso ni nada o sea yo había tenido esa epifanía hace un mes aproximadamente pero yo no había hablado con nadie de eso fue pura coincidencia y luego pues no no estoy cerrado a eso o sea yo tampoco eso creía del todo aún pero estaba como empezando a meterme justo me dice eso esta chica no digo si no sé no 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 descarto no sé que es un mundillo que me llama la atención pero no no digo que ni que sí ni que no no me dice pues ella refiriéndose a su pareja estaba ahí presente por dice ella es medio brujilla y puede ver el aura puede ver espíritus etcétera yo me giro hacia ella y me dice sí sí es verdad no se lo cuento a nadie porque la gente cuando lo digo piensa que soy rara o que soy lo estoy loca o que me lo estoy inventando no sé qué yo no no yo no pienso nada de eso o sea tú me puedes decir lo que quieras que no no te voy a juzgar sabes y nada pues bueno fue una noche bastante extraña la verdad fue una noche muy rara en muchos aspectos que tampoco voy a decir aquí todo lo que sucedió pero bueno fue una noche rara nada yo vuelvo a mi casa y yo me quedé pensando digo justo estoy justo lo que pensé eso de que tenía que haber algo más conozco a estas chicas que me dicen así de la nada que puede que tiene capacidad transensorial no sé qué digo parece todo que es como una especie de señal del universo que me está atrayendo hacia este tema no ya estaba entrando en este tipo de pensamiento mágico no vamos a decir y bueno y empecé ahí como obsesionarme en el tema de la espiritualidad entre como una especie de obsesión ya de unas tenemos 22 23 años y empecemos a buscar a los llamados canalizadores aquí ya voy a empezar a explicar un poco en qué consiste todo este mundillo vale y cuáles son sus principios y demás yo entré por la vía de los canalizadores un canalizador pues es una persona que tiene capacidad extrasensorial y puede conectar con otros planos de conciencia que se dice en este mundillo otros planos de conciencia básicamente son otras dimensiones de realidad vamos a decir no y estas personas pues tienen la capacidad de acceder a esos planos no yo no tengo esa capacidad ya lo digo eso es uno de los motivos por los que acabes saliendo o no es que haya salido de nada porque no es una secta ni nada así pero sí que me ha alejado de todo esto no eso es uno de los motivos luego explicaré por qué entonces por estas personas los canalizadores pues lo que dicen es eso que ellos pueden acceder a todo eso y esto lleva una serie de ideas y creencias una es pues que todo parte del ser o de dios entre comillas no es el dios abrahámico sino que es un dios que es conciencia pura amor etcétera no es el dios de ningún libro ni ninguna religión no es más una energía esta energía estaría en todo lo que existe no y todo habría sucedido porque dios pues al ser perfecto no puede experimentar lo opuesto a sí mismo es decir dios que se supone que es amor conciencia sabiduría no puede experimentar lo contrario de sí mismo no puede experimentar el dolor el sufrimiento la envidia la rabia el odio etcétera pero quería experimentar todo eso esto es lo que comentan estos canalizadores no que yo no digo que sea falso pero bueno al final lo que pienso ahora no y pues dios entonces empezó a materializarse a través de diferentes niveles de conciencia no cada vez cada nivel de conciencia se va materializando más nosotros se supone que estamos en la dimensión tercera y es una dimensión pues de dualidad que se llama en el cual no hay una conciencia unificada de que en el sentido de que vayamos todo como parte de una misma realidad sino que tendemos a caer en dualidad es bueno posiciones bueno malo feo guapo difícil fácil tal no tendemos a ver la realidad de manera dual esto creo que es bastante cierto y eso hace pues que no tengamos una concepción integradora de la realidad sino que todo lo dividimos en confrontaciones oposiciones y demás yo contra ti no sé hay muchas formas no izquierda contra derecha este país contra este país esta sexualidad contra esta todo eso oposición dualidad confrontaciones y se supone pues que ahora vamos a dar un salto en el 2025 2026 hacia la quinta dimensión de conciencia que no es que vayamos físicamente a otro lugar sino conciencialmente no sea que vamos a pasar a una forma de ver la vida más integrada y no tan confrontada confrontativa no sino empezar a empatizar más y empezar a dejar estas confrontaciones atrás y ver que al final pues todos somos reflejo de todo en cierto sentido no podríamos decir a partir de esto hay mucho más pues hay el tema de las ángeles arcángeles seres oscuros razas extraterrestres como los reptilianos todo este tema reptilianos los aviares los felinoides un montón de cosas y luego por las semillas estelares que se supone que son almas que han tenido vidas pasadas en otros planetas y hemos venido aquí y vemos yo no sé si soy nada de eso y que han venido aquí a intentar aumentar la vibración del planeta no más que nada pues aumentar su conciencia y felicidad plenitud y luego pues hay muchos más temas ya digo esto es muy vasto no pues el tema de los chakras la reencarnación que en cada vida pues tú intentas mejorar un poco más con respecto a la vida anterior que tú has decidido tu familia para porque eran las almas perfectas para tu progreso y tu aprendizaje etcétera hay mucho vale como se puede ver tiene un ahora muy solemne trascendente todo este tema no lo que hace es como negar que todo sea puro azar y todo sea fruto de simplemente de las leyes de la física y que todo pues sea materia ya está pues yo era muy proclive a este tipo de creencias no solemnes trascendentes no incluso fantasiosas que no lo consigo una fantasía pero puede tener como un tono así más elevado vamos a decir y tiene pues todo esto entonces yo he ido pues siguiendo muchos canalizadores diferentes canalizadores astrólogos etcétera entonces bueno que me ha traído todo esto ya voy a entrar en la parte de la crítica me ha traído cosas muy buenas pero también creo que me ha traído cosas negativas cosas buenas que me ha traído sí que es verdad que dentro de este movimiento o esta forma de ver el mundo en muchas cosas ayuda porque ayuda a dejar ayuda por ejemplo a ser más empático a estar más en conexión contigo mismo a tener esperanza por ejemplo tiene toda una serie de principios éticos y por y propuestas de cómo estar en el mundo cómo afrontar la vida que a mí me ha ayudado muchísimo y las conservo lo que sí que estoy eliminando es toda la parte más extrasensorial y demás no porque yo considere que sea falso sino porque yo no puedo acceder a nada de eso yo no puedo acceder a ningún plano superior de conciencia nunca he hablado con ninguna entidad a ningún ser ninguna energía ni cosas así no he visto ningún ser extraterrestre etcétera etcétera no tengo contacto con los chakras si yo puedo pues puedo hacerme un análisis a mí mismo puedo sentir no sé sí que es verdad que si te pones el dedo en ciertos puntos se nota como algo especial pero yo tampoco puedo afirmar que eso es que sea un cúmulo de energía que está ahí yo no tengo acceso a nada de eso yo no tengo acceso a nada de eso yo no digo que sea falso no afirmo en absoluto que todas estas personas canalizadoras o con capacidades transensorial mientan o quieran estafar o quieran o tengan algún problema de salud mental yo eso no lo afirmo en lo más mínimo y no creo que nadie pueda afirmarlo eso porque nadie puede entrar en la mente de nadie y aunque podamos ver la actividad neuronal de una persona mediante resonancias y demás no puedes acceder a los pensamientos tú puedes acceder a la actividad neuronal pero no a los pensamientos que no es lo mismo no lo mismo una actividad no es lo mismo que una neurona transmita sus neurotransmisores a otra que la idea de tres más tres es seis que no es lo mismo no se puede confundir una cosa con la otra simplemente no entonces yo nunca afirmaré que estas personas estén mintiendo o padezcan algún trastorno me parecería una cosa absolutamente infundada y fruto de una falta de empatía descomunal no pero como yo no tengo acceso a nada de eso porque le voy a dar validez no se empecé a salir de ahí a través de un poco el orgullo también de decir porque si tanta gente no tiene estas creencias puede salir adelante puede afrontar la vida puede afrontar las dificultades de la vida sin recurrir a todo esto de los espíritus las chakras las reencarnaciones etc la mayoría gente puede afrontar la vida sin nada de eso entonces yo empecé como a retarme a mí mismo y a decir no podría también afrontar la vida sin recurrir a todo este tipo de cosas de las cuales yo no tengo ninguna prueba es que yo no tengo ninguna prueba de nada de eso realmente no tuve que ser honesto la verdad es que me costó un poco reconocerlo no porque llevaba muchos años metido en esto y con una identificación muy profunda con todo este movimiento de la espiritualidad y demás pero llegó un momento y además cuando tú estás metido en esto que ya digo no es una secta porque no hay instituciones formales y los canalizadores a no ser que sí que sean ya charlatanes y estafadores que creo que los hay no puedo afirmar lo de nadie pero sí que hay gente que dice unas cosas incoherentes en su discurso y sí que considero que es gente que está ahí para estafar pero otra no otra gente yo sí que pienso que porque su discurso es coherente y realmente hay una buena intención detrás no te pide nada y además te fomenta tu propio autonomía independencia y demás porque estos canalizadores muchas veces te dicen tú no tomes todo lo que yo te digo tú tomas lo que tú creas que es válido para ti y lo que no no y no te piden nada ni ni te piden tu sumisión ni dinero ni nada si no es una secta así que hay gente charlatana estafadores perversa que sí que busca estas cosas el dinero fama etcétera no pero no todos pero cuando estás metido en este mundillo cuando alguien cuestiona estas cosas tú lo único lo lo que yo hacía era pensar bueno esta persona está dormida esta persona pues no ha despertado aún está en una fase del alma en la que quiere experimentar el hecho de vivir en la materia como más cerrado a la materia eso es lo que yo pensaba durante todos estos años no cada vez que alguien decía que suena el mundo es pietro ya la tontería se han chorrasta yo decía bueno déjalo que no ha despertado entonces hay un cierto punto de arrogancia y paternalismo en este sentido no en un cierto punto de paternalismo cuando se dice estas cosas pero sí que hace poco pues empecé a considerarlo seriamente a las personas que hacían críticas esto empecé a pensar realmente voy a dejar de pensar que son unos dormidos y voy a empezar a pensar cómo viven esta gente realmente no cómo vive la gente que no tiene creencias espirituales y entonces empecé a desafiarme a mí mismo como digo empecé a pensar por qué no puedes vivir la vida de manera directa sin recurrir a todo esta colchón porque al final yo lo yo lo vivía con una especie de colchón para no enfrentar muchas cosas de la vida no porque claro me ha pasado esto bueno eso es lo mejor yo en otra vida o tengo que aprender tal y todo lo que pasa es por algo no sé qué como que le da una interpretación a las cosas que muchas veces te lleva a ser muy pasivo ante las cosas porque dices bueno es que tengo que aceptar todo lo que me pasa porque todo es por algo entonces yo caí un poco en una pasividad o en una inacción perjudicial para mí porque claro no es que tú tienes que aceptar todo eso es lo que dice mucho es tu movimiento de la espiritualidad que aceptes todo tal y como te viene que no te está diciendo tampoco y te sometas ni nada pero yo lo vivía un poco así era yo como lo interpreté entonces caía un poco en la inacción no de las cosas porque bueno hay que aceptarlo hay que no sé qué si alguien te ataca pues bueno es que es una parte de ti que te está enseñando algo que tú no aceptas y entonces tienes que aceptarlo no sé qué y esto pues te lleva un poco a ser sumiso y a la inacción un poco al menos yo lo distorsione así vamos a decir quizá no entonces pues empecé a salir un poco por eso por decir a ver yo realmente tengo las herramientas para enfrentar la vida sin tener que recurrir a todo está creencias y concepciones dirás que yo no tengo ninguna prueba realmente eso también es algo que no se suele considerar cuando estás un poco metido aquí porque claro lo que se fomenta en este movimiento es que escuches tu corazón la intuición que tengas fe no pero qué virtud es la fe yo esto también pues llegué un momento en que dije pero por qué tengo que tener fe yo o sea tener fe en el sentido de tener esperanza en que las cosas van a irte bien creo que es bueno tener una esperanza o una buena predisposición al futuro a tu vida en general creo que sí que es bueno no tener un optimismo vamos a decir en ese sentido sí pero fe en el sentido de creer en cosas sin tener una prueba afeante eso es una virtud eso eso por qué no sé entonces empezar desde yo porque estoy sosteniendo todas estas creencias de las cuales realmente no tengo ninguna prueba no tengo ninguna prueba de que haya un dios unas energías unas auras etcétera es que ninguna no digo que sea falso insisto sólo digo que yo no tengo acceso a eso entonces por qué tengo yo que adaptar todas unas creencias a las que yo no puedo acceder a las que yo no le puedo dar un fundamento yo respeto que todas estas personas que sí que tienen un acceso a estas realidades que según dicen ellas pues crean en eso porque pues porque ellas sí que tienen una prueba de todo eso lo pueden percibir con sus capacidades y demás yo no entonces porque voy a vivir así porque voy a integrar todo eso en mi vida y en mi realidad eso fue lo que empecé como se empezó a resquebrajar todo esto después de bueno que empecé con los 23 24 tengo 32 pues 8 años estuve aquí no sosteniendo todas estas creencias que realmente la dijo que por una parte me fueron muy buenas me vinieron muy bien para aumentar mi conciencia mi amor sí que es verdad para aumentar mi empatía con las personas yo venía de una etapa muy fanática con el tema del anarquismo y había caído en un trastorno fanático en el que si no pensabas como yo pues estabas equivocado todos tenían que pensar como yo etcétera y no empatizaba o no consideraba el mismo nivel que yo es que casi que conserva como infra humanos casi a ciertas personas dentro del sistema no a las personas que más defendían el sistema o que más lo fomentaban no todo esto movimiento realmente me vino muy bien para curarme del fanatismo me vino muy bien para empezar a empatizar a empezar a relativizar sobre todo mis creencias políticas entonces todo eso me lo curó realmente pero me trajo otras cosas o al menos yo lo interpreté de otras maneras yo no digo que estas estas creencias espirituales de por sí sean negativas es como lo interpreté yo o como lo integré yo en mi vida lo que hizo fue que me desconectara mucho de la de mi entorno concreto y en el momento vital vamos a decir estos movimientos fomentan mucho la guía ahora pero por otra parte fomentan muchas cosas que realmente te desconectan de la realidad en muchos en cierto sentido porque siempre te están llevando a este mundo perdón espiritual elevados tal que inevitablemente aunque todo eso se diga para que tú lo integres en tu vida material vamos a decir es muy difícil integrarlo o al menos yo no he podido integrarlo porque son cosas totalmente como demasiado elevadas no es muy difícil realmente vivir pensando que todo lo que hay en tu vida eres tú o es un reflejo de ti y demás eso lo puedes sostener un rato al menos yo lo he intentado llega un momento en que no puedes sostener más tienes que vivir pensando de una manera más ordinaria o cotidiana al menos yo no voy a sostener esto durante mucho tiempo de estar razonando con una persona y pensar no es que soy yo hablándome a mí mismo desde otra perspectiva llega un momento que dices pero de dónde estoy sacando esta idea en qué sentido esta persona soy yo tú puedes ver tú puedes verte reflejado muchos seres humanos realmente yo creo que podrías verte reflejado en cualquier ser humano por más distante que parezca de ti pero por qué pues porque todos somos de la misma especie todos tenemos unas ciertas estructuras mentales cognitivas genéticas parecidas todo es casi que es imposible no verte reflejado en ciertas personas pero de ahí al salto de no es que eres tú realmente en otra perspectiva en otro momento en otro tiempo no sé es que no lo no puedo sostener eso se han llegado un momento en que digo pero porque de dónde sale esto yo no tengo esa experiencia al relacionarme con las personas tengo la experiencia de que es otro ser humano aparte de mí no o cuando yo vivo ciertas experiencias pues no no tengo yo la certeza de que esa experiencia la haya escogido yo desde otro plano y haya querido vivir esa experiencia porque eso me va a permitir desarrollar cierta yo cuando viva experiencia realmente no vivo así eso y no veo nada en la experiencia que me diga eso que yo le puedo dar una cierta interpretación positiva querer sacarle lo mejor de eso vale pero de ahí ya digo al salto ya de decir no es que yo esto lo he decidido ya en otro plano yo eso no tengo acceso a ningún otro plano yo no tengo acceso a ningún otro plano entonces no voy a sostener más eso o el tema de los sueños no no es que cuando sueñas te vas a otra dimensión y estás pues no sé si yo me voy a otra dimensión yo los sueños que tengo muchas veces la mayoría de sueños que tengo son una especie de reinterpretación de lo que he vivido durante ese día no miedos que he tenido se me manifiestan en el sueño o cosas así de ahí afirmar que es otra dimensión hombre pues yo no puedo afirmar eso y como son muchas otras cosas así que puedo percibir por ejemplo cuando una persona tiene mala vibra o buena vibra no eso sí que más o menos lo puedo percibir hay gente que sí que te que parece tener como una especie de capa sucia no sé si lo podéis percibir vosotros también pero hay gente que tiene como una especie de capa rara sucia que no es una cosa visual es como que lo sientes no o gente lo contrario que como que brilla no no es una cosa visual nuevamente como que te da la sensación de esa persona brilla pero claro hasta qué punto no es una percepción tuya en base a otras personas que has conocido o lo que te transmite emocionalmente no lo sé entonces si tú me dices yo es que percibo la gente que es buena y la gente que lleva odio yo te voy a decir vale si te lo te lo admito y creo que es cierto porque yo también más o menos puedo medio percibir eso a veces no pero si tú me dices yo veo el aura yo veo espíritu está yo te voy a decir bueno lo respeto pero yo no puedo decir que sea cierto porque yo no lo he vivido eso de la misma manera que por ejemplo en este canal que hablo mucho la neurodivergencia pues cuando hablamos de la neurodivergencia los neurotípicos pues tampoco pueden afirmar cien por cien que nosotros vivamos lo que vivamos vivimos pero eso no les da derecho a decir a negar nuestra realidad por lo mismo no tenemos derecho a negar realidades de personas que dicen percibir más siempre que haya una cierta coherencia porque si me cuentas una historia y está llena de incoherencias y cosas así porque digo es que no se sostiene tu relato no pero ya digo no igual que una persona con hiper acusia por ejemplo con un oído muy desarrollado pues no tendría sentido que le dijese a una persona que no tiene pero acusé que viva de la misma manera que tú pues yo no voy a tomar unas creencias a las que yo no puedo acceder no yo no diría una persona sin hiper acusia por ejemplo no no te pongas la música alta porque eso es molesto para los oídos pero si para esa persona no lo es pues no lo es no es su vida entonces yo creo que cada persona tiene que vivir de acuerdo a su sistema de percepción a su grado de cognición a lo que puede llegar a comprender realmente lo que puede llegar a percibir lo que puede llegar a sentir cada ser humano debe vivir de acuerdo a eso no a lo que pueda sentir de más otra persona o percibir de más o comprender de más otra persona o de menos también yo no voy a vivir con una persona con un nivel cognitivo medio o emocional etcétera porque es ir contra mi realidad y contra mi diseño como persona pero tampoco voy a vivir como si tuviese percepción extrasensorial porque no la tengo entonces ya digo pues esto me ha traído la parte negativa de estar mucho más desconectado de mi realidad puede estar siempre en una serie de creencias espirituales elevadas no sé qué que realmente yo no podía verificar en mi vida eso por una parte segundo que en este movimiento hay una obsesión con el futuro en todo este movimiento new age o espiritualidad vamos a decir hay una obsesión con el futuro todos están siempre mirando para el futuro no al presente siempre lo que va a venir va a venir una nueva era no lo que decía que en el 2025 2026 dicen que va a venir una nueva era de conciencia superior va a venir la nueva era va a venir va a venir no sé qué y se va a separar el trigo de la paja una expresión que a mí me parece bastante fea la verdad que se supone que se va a dividir los despiertos de los que no no sé cómo se va a dividir pero bueno que vamos a vivir dos mundos paralelos en la tierra bueno no sé y se va a dividir en el trigo de la paja no como trático como si hubiese una gente que vale más que otra o no bueno ellos siempre dicen no no es que seamos superiores pero simplemente somos distintos bueno siempre hay una obsesión con el futuro entonces entre el futuro entre que estás en el futuro y en estos planos superiores lo que hace todo esto es que desconectes tremendamente de tu realidad al menos en mi caso y esa desconexión ha hecho que yo estuviera siempre o sea que estuviera una situación por ejemplo económica mala por estar siempre esperando el gran momento futuro no de que se va a caer ya el sistema y va a venir el nueva sociedad o de que yo voy a conseguir mis ex mis mis sueños literarios y demás que sigo luchando por eso y nunca voy a dejarlo pero tengo que tener en cuenta en qué momento estoy ahora también o sea no puedo sacrificar todo por el futuro tampoco no es cuestión de luchar por mis sueños pero también intentando mejorar mi presente a la vez no aceptar dónde estoy a través a la vez que voy caminando hacia lo que busco ni mucha cosa no hay que caer ni en anular mis sueños y caer en un derrotismo y un conformismo ni tampoco estar viviendo de sueños y desconectar del presente no entonces desde que dejé de seguir a todas estas personas que hayas insisto no es que tengan un mensaje negativo o que estén fomentando nada malo simplemente yo no lo he sabido integrar en mi vida y tampoco tengo yo pruebas de nada de eso entonces por qué voy a sostener eso desde que lo dejé todo esto la verdad es que vivo mucho más relajado se me ha quitado una cierta ansiedad perpetua que tenía por el futuro ya no estoy obsesionado en el futuro con que iba a venir que va a venir una nueva era o no sé qué ya todo eso lo dejaba ya y vivo mucho mejor la verdad sin esa ansiedad y angustia del futuro y también veo mucho mejor viviendo una forma de vida más conectada con mi sistema perceptivo es decir mi sistema perceptivo es el de los sentidos tradicionales yo vivo así ahora centrándome en cómo yo percibo la realidad y no como debería percibirla o algo así entonces bueno me siento mucho más conectado con mí aquí y ahora me siento ahora realmente conectado con mi realidad con mi momento mucho más relajado mucho menos confuso vamos a decir mucho menos soñador pero en el mal sentido y yo quiero con esto animar a todas las personas que siguen este mundillo que también se hagan un poco una revisión o una crítica de por qué sostienen todo eso cuál es la base de que esos perdón de que sostengáis todo eso los que los que los sostenéis no tenéis alguna base realmente de todo eso sed honestos con vosotros mismos yo sé que esto para una persona que está muy metida es muy difícil asumirlo porque yo he estado ahí y cuando alguien me cuestionaba todas estas ideas pues ponía una pantalla no intentaba a todos por todos los medios refutar los contraargumentos que me daban no no pues que hay que tener desarrollar la intuición y no sé qué es la intuición que es realmente la intuición a ver es que a veces la intuición es un concepto así como muy ambiguo no entonces yo os propongo esto yo no soy una persona que sea ultra empirista a nivel filosófico yo no considero que sólo exista lo sensorial porque es falso directamente no los conceptos no son algo sensorial las emociones no son algo sensorial y todos tenemos acceso a los pensamientos y las emociones sin considerar sin tener percepción está sensorial o sin tener ideas espirituales eso es algo que todos tenemos acceso a nuestras ideas y emociones y tal y eso no es algo sensorial o sea una emoción no tiene color sonido textura olor etcétera lo mismo un pensamiento sí que podemos tener imágenes mentales pero hay muchos conceptos que no tienen ninguna carga sensorial vamos a decir no o sea yo puedo pensar en la idea de existencia sin asociarle nada sensorial ninguna imagen ningún sonido nada no entonces caer en un positivismo filosófico es decir sólo existe lo que yo puedo percibirme de los sentidos me parece falso pero por esto que estoy diciendo ahora de ahí a saltar ya la intuición que hay un mundo trascendente un nivel de conciencia superior yo eso no lo puedo hacer no tengo acceso a eso y bueno pues eso este vídeo va más dirigido a las personas que están metidas en este tema si tú eres una persona que tiene capacidad social pues evidentemente tiene sentido que le des bola a todo esto y que le des una validez pero si no tienes acceso a todo eso yo te propongo que te lo replantees pero replanteé por qué estoy sosteniendo esto si no tengo ninguna prueba en el fondo así que nada hasta aquí el vídeo de hoy era un vídeo pues es un poco diferente y quería pues esto ya que a mí me ha venido muy bien salirme de todo esto pues me siento con un poco el deber de fomentarlo la astrología así que la sigo sosteniendo pero porque yo en mi vida así que lo comprobado empíricamente que hay una correlación entre los patrones astrológicos y los patrones de la realidad pero soy consciente de que no puedo yo hablar universal o sea yo no puedo convencer a ver si me explico yo le doy una validez personal pero yo soy consciente de que no es una ciencia establecida hasta que no se haga un estudio estadístico a gran escala y realmente se compruebe que las posiciones astrológicas concuerdan con las formas de las personas hasta que no se haga un estudio realmente serio y de gran envergadura a nivel estadístico y heurístico no se va a poder considerar realmente una ciencia establecida y verificada pero yo en mi vida personal sí que le doy una cierta validez porque yo sí que he ido viendo ejemplos de cómo se va correspondiendo no en fin hasta aquí el vídeo de hoy deja tu buena si te ha gustado suscríbete de la carpeta bastantes diferentes vídeos y también quiero anunciar que voy a hacer tengo la idea de hacer directo cada jueves jueves a las 6 de la tarde hora españa argentina creo que son cuantas horas menos bueno 6 horas españa hasta aquí el vídeo de hoy un saludo a todos